Un saludo para todos los que se encuentran en México desde Nueva York y gracias al profesor Valentín que desde hace 5 años ha estado haciendo este hermoso evento aquí en Times Square, bueno empezamos en Times Square y ahora nos venimos para Rocapelle. Gracias profesor Valentín y vamos a continuar echándole ganas, inculcando a nuestros pequeños, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra tradición y sobre todo aclarar que lo que traemos ahora no es un disfraz, esto es lo que nos representa a nosotros. Chiquitibuna, la bim bomba, chiquitibuna, la bim bomba, alabar, la bim bomba, habla, habla, la rara. ¡Gracias!